Bueno, pues antes de empezar, simplemente os quería presentar a Juan Miguel. Me podría inventar una historia muy bonita diciendo que es el usuario mejor valorado del casi millón de usuarios que tenemos ahora en Europa, o algo muy bonito así. La realidad es que simplemente me topé con su cara al hacer esta presentación, mirando en nuestra web, y me pareció bastante simpática. Entonces os lo presento y también vamos a jugar un pequeño juego, si os parece bien. No sé si os acordáis de estos libros de dónde está Wally, donde había que encontrar así a Wally en una página. Juan Miguel está escondido en diferentes sitios de la presentación, así que si estáis muy atentos, el primero que grite Juanmi, cada vez que aparezca, se va a llevar un bono de 50 euros que se podrá gastar en nuestra plataforma de alquiler de coches entre particulares que ahora os voy a presentar. Así que atentos, por favor. Bueno, pues lo que hacemos desde Amovenx es usar la tecnología social para transformar el uso del coche y para realmente aportar a nuestros usuarios un coche cuando lo necesiten. Una opción de transporte siempre cómoda, además de económica. Y esto, un poco como lo ha empezado a contar Miguel, lo hacemos combinando de forma única tres servicios que a lo mejor por separado ya conocéis, pero lo que nos hace únicos es esta combinación y estas sinergias que explotamos entre estos tres servicios. El primero es compartir trayectos en coche, el segundo es el alquiler de coche entre particulares y el tercero, más innovador diría aún, es Free Car o Lease and Rent Out, como lo llamamos en otros mercados. Entonces, a lo mejor el que conozcáis más, muy bien, a lo mejor el que conocéis más es el coche compartido que consiste en que conductores que tienen plazas libres en sus coches los puedan anunciar a través de nuestra plataforma y es un marketplace en el que después, si busco, por ejemplo, cualquier trayecto, por ejemplo, entre Madrid y Sevilla, puedo repasar las opciones, la hora, las valoraciones del usuario, el trayecto que más me convenga y a partir de ahí me puedo poner en contacto con el usuario y reservar plazas en su trayecto de forma muy sencilla a través de la aplicación o de la web. Y lo que nos anima mucho es que, bueno, en el último año, es verdad que nuestro número de usuarios ha triplicado, pero lo que es más interesante es... Levantad la mano, así será más fácil, además, identificaros. Bueno, pues, lo que es más interesante aún es que nuestra actividad se ha multiplicado por nueve si lo medimos en términos de plazas reservadas. Y nuestra cuota de mercado, es decir, frente a Blablacar, nuestra competencia se ha multiplicado por cinco en el último año. Lo cual, simplemente, sugiero dos reflexiones. Primero, nosotros nos preguntamos si un modelo como el de Blablacar, que se basa en la necesidad de cobrar comisiones muy agresivas a sus usuarios, provocando un gran rechazo, es un modelo tan robusto. Y segundo, está genial el coche compartido, es una opción realmente muy competitiva si la comparamos con otras opciones para viajar, hacer viajes de media distancia, pero no llegábamos con el coche compartido a segmentos como las familias, como grupos de amigos, no responsabilizamos a la necesidad de, por ejemplo, tener un coche durante unas horas para hacer una mudanza, o para un fin de semana, o varios días. Entonces, por eso hemos lanzado otra actividad, que es el alquiler de coche entre particulares, en la que el mismo usuario que ya está rentabilizando su coche, cuando lo está usando, compartiendo trayecto, puede anunciarlo y ofrecerlo a través de nuestra plataforma, por horas, por días, por semanas, hasta 30 días, durante el periodo en el que este coche está alquilado, se suspende su seguro habitual y entra en vigor nuestro seguro especial, y desde Movens también ofrecemos la asistencia en carretera, todo esto incluido en nuestros servicios. Si busco... ¿Sí? Ahora espero otras ocasiones. Y entonces, a partir de ahí, puedo elegir la opción que más me interesa y hacer una reserva. Los que tengáis un bono de Juanmi, podéis utilizarlo aquí. El alquiler de coche entre particulares sirve para obtener, o sea, disponer de un coche de forma muy accesible, económica, durante el periodo que sea, pero la verdad es que es muy interesante ver que no solo es una cuestión de precio, también es una opción muy cómoda, que permite obtener un coche, pues, acceder a un coche a proximidad y también de tener un trato humano con las personas. De hecho, en otros mercados en los que acabamos de lanzar, como Noruega, vemos que en realidad lo que se alquila más son coches en los que la gente se gasta muchísimo dinero, como Teslas, Jaguars, y simplemente para el hecho de tener una experiencia especial. Y nuestro tercer servicio, como os decía, es Freecar. Freecar permite solicitar un coche a través de nuestra web por un periodo de entre seis meses y cinco años. Y por este coche se paga simplemente un fee mensual que incluye absolutamente todo, el mantenimiento, todo lo que no sea el consumo, el seguro, por supuesto, sin tener que preocuparse. ¿Y cómo se engancha esto a nuestros servicios? Pues, este coche lo puede uno subalquilar cuando no lo está utilizando. Y en países en los que hemos lanzado este servicio y ya está en marcha, los usuarios consiguen recuperar aproximadamente la mitad de su cuota mensual subalquilando el coche a otros usuarios. Y ya tenemos unos mil coches en las calles entre los distintos mercados en los que hemos lanzado. Con lo cual, es como un renting, pero un renting para particulares, lo cual en España todavía no existe, o por lo menos no es un producto muy habitual, sin entrada y además con este principio de subalquiler bastante único. Y podéis, bueno, pues ver las... Muy bien. Todas nuestras ofertas a través de nuestra web. Y esta es la forma... ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Esa es la forma única en la que combinando estos tres servicios, estamos desde AMOVENS intentando impulsar, como os decía, esta nueva revolución social del coche y cambiando, digamos, la noción de propiedad que existe con el coche. Muchas gracias. Gracias. Gracias.